En video quedó grabado un hombre que ingresó al interior del establecimiento comercial donde al parecer habría cometido un hurto. El pasado domingo, sobre la 1 y 30 de la madrugada, un hombre ingresó a este establecimiento comercial de expendio de carnes ubicado sobre la calle 21 entre carreras 14 y 14A del barrio Popular. El hombre se tomó el tiempo suficiente para llevarse la caja registradora, donde al parecer había una cuantiosa suma de dinero. Este caso fue puesto en conocimiento de las autoridades y por informaciones extraoficial, al parecer el hombre que aparece en el video habría sido capturado en el sector de San Juanito. Ahora se espera la identificación respectiva para saber si es el mismo personaje que ingresó a este establecimiento comercial de la 21.